¿Qué onda carnales? Les habla su tío pelado. En esta ocasión les vengo respondiéndoles a toda la banda que me estuvo fastidiando que quería mis temas de Windows 7. Y la respuesta a esta pregunta es no. Ja 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 no se crean carnales es obvio que les paso mis temas de Windows 7, si para eso estoy aquí en Youtube para ayudar a la banda. Bueno, les mostraré los temas. El primero es este que estoy usando que está con madres el tema se llama Minemol, pasaré a mostrárselos más de cerca. ¡Gracias! 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 Ahora les mostraré el segundo tema que se llama Baero, este es uno de mis favoritos. Se los mostraré más de cerca. ¡Gracias! 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 Y el último tema me lo pidieron mucho El tema se llama Black Diamond Este tema lo use en el video de como botear Vayne desde una USB Se los mostraré más de cerca ¡Gracias! Y bueno carnales Esto ha sido todo el video el día de hoy Les recuerdo que subiré más videos Sobre mis temas de Windows Para que estén al pendiente Este apenas es el video número 1 Sobre mis temas y tengo pensado hacer más Espero y les haya gustado estos temas Que para mi están con madres Y a la banda PMB por primera vez Los invito a que se den una vuelta por mi canal Ahí tengo videos bien chingones Y si quieres formar parte de este canal Suscríbete Y estarás al tanto de los videos que suba Bueno youtuberos, youtuberas, dudes y putos Se despide su tío pelado Hasta el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!